ok este es el vídeo número 442 del curso de proyectos de software seguimos adelante lo último que hicimos en el vídeo anterior tratar de realizar la conversión de una fecha de un objeto moment jx en una cadena de caracteres básicamente esto es un formato nosotros podemos investigar revisar consultar la librería moment moment jx en la página oficial moment jx puntocom en la sección de documentación aquí hay una sección bueno está la de parts que básicamente es convertir un texto en un objeto momento pero existe el proceso contrario voy a entrar aquí a display por ejemplo tenemos momento que nos da la fecha y hora actual e invocamos format y obtenemos una cadena de caracteres observamos que delante de cada comentario existe una cadena de caracteres lo que se obtiene es una cadena de caracteres a partir de la invocación de format para eso sirve esa función en cuando moment no es capaz de aplicar el método format retorna la cadena de caracteres invalid date podemos utilizar un esquema de formato por ejemplo para obtener el nombre completo del día el nombre completo del mes el día en ordinal el año con cuatro dígitos y aquí lado la hora los minutos y los segundos con formato a mp m perfecto y listo este texto que aparece aquí básicamente corresponde con el instante en que se creó la librería o el momento de redactar la documentación listo entonces nosotros estamos utilizando en el código en las líneas en las líneas mil ciento noventa y siete mil ciento noventa y ocho la función format que toma año mes día y la función de debe ser capaz de hacer esa conversión realicemos una prueba podemos entrar a la terminal a la consola a la consola escribamos por aquí por ejemplo la fecha dos mil veinticuatro cero nueve hoy es siete 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 de el corrijo hoy es siete de septiembre vale dos mil veinticuatro siete de septiembre si indicáramos este otro formato también es posible arbitrariamente nosotros hemos hemos escogido la barra inclinada a la derecha para el formato entonces tanto fecha de inicio object y fecha fin object se crean a partir de esa cadena de caracteres que es el resultado de llamar la función format sobre el objeto moment moment jx listo listo entonces que hacemos ahora eso es cuando vamos a calcular el valor a pagar esta función se llama desde el lugar donde se crea se actualiza un parqueadero desde aquí desde aquí se tiene que llamar regresemos a la vista control shift r para refrescar sin caché intentemos crear un nuevo arrendamiento a siete perdón aquí no es vehículos arrendamientos en crear escribamos aquí a seis o a siete mejor periodicidad anual ok efectivo david plata cambiamos aquí el año listo le damos clic en guardar ok y nos dice valor a pagar en el valor a pagar por el arrendamiento es de dos millones de tres esa sería la cantidad sería interesante formatear esta cadena que aparece aquí para ello utilizaremos la función la librería dinero js esa librería ya la hemos explorado en videos anteriores dinero 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 js.com esa es esta la librería a partir de un valor numérico entero podemos obtener la representación en formato moneda listo total lo podríamos dejar como una variable variable no una variable constante como estaba hace un momento ok y aquí podemos utilizar calcular valor creo que tenemos la función aquí tenemos la función creo que eran parqueos una función que se llama formatear dinero listo esta función puede quedar como global para utilizarla en cualquier sección entonces en la sección static en js voy a crear crear un archivo que se llame util.js copio este código por ahora no lo corto solamente lo copio lo pego aquí agregaré documentación función para formatear un número en dinero esta sería el valor a formatear esta es la cantidad de dígitos decimales y obtenemos el valor formateado en dinero listo un commit que diga función para formatear un valor numérico en dinero formato moneda listo este archivo lo incorporaremos dentro de base.html puede ser aquí al final entonces duplico esto aquí se va por la carpeta vendor esa carpeta vendor está al nivel static vendor no nos vamos por js y ahí encontramos el archivo util.js ok entonces esa función formatear dinero la utilizaremos aquí en cliente le decimos total formatear dinero pasamos total y la cantidad de dígitos en cero perfecto intentemos nuevamente nos metemos aquí a la página refrescamos no hay errores listo inclusive podemos ver el código fuente aquí está util ahí está la función perfecto le damos clic en crear escribamos aquí perdón entramos a vehículos arrendamientos crear barra a ocho cambiamos aquí al año al año veinte veinticinco siete de septiembre guardar registro guardado el registro fue guardado de forma satisfactoria el valor a pagar por el arrendamiento es de dos millones listo esto lo podemos quitar en un cómic un cómic que diga formato en moneda para el total a pagar por un arrendamiento listo podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo en el próximo número un Y ya está.